¡Ay! ¡Alguien tiene sueño! ¡Mmm! ¡Hoy día le he vestido de celeste! Parece hombrecito, pero no importa. ¡Cosita linda! Les explico algo a las chicas que me están diciendo, que ni siquiera son mamás, algunas, acerca de lo abrigada que está la bebé. Ya dentro de lo que yo aprendí, porque yo también en mi ignorancia pensaba, otras cosas, es que la bebé está dentro de la placenta a 37 grados, o sea, súper caliente. Y cuando nace, necesita mantener esa temperatura calientita. Nunca súper abrigada, pero sí calientita, no desabrigada. Por más que sea verano, ella ha venido de estar en un lugar apretadita, calientita, en un lugar súper cómodo, y salir de la nada, y encontrarse con el mundo donde corre agua, y todo esto no es un ambiente en donde ella ha estado. Entonces, por eso, y por recomendación de los especialistas, es que yo he decidido abrigarla. Entiendan.